Arrestan por crueldad animal a directora de un refugio de mascotas en Jailia. Gina Romero nos dice en qué consistía el abuso. Gracias y muy buenas tardes. En esta vivienda que se encuentra a mi espalda, las autoridades hallaron 60 perros. Todos ellos estaban siendo cuidados supuestamente por una mujer que ha sido arrestada. Los detectives informaron que ella recibía donaciones de diferentes países como Brasil y Argentina para supuestamente mantener en buenas condiciones a estos animales. Sin ojos, con tumores y heridas abiertas, fueron hallados más de 50 mascotas dentro de esta vivienda en Miami. Esta mañana, cuando fueron a arrestar a Gisela Tacao por un caso previo de crueldad animal, las autoridades se llevaron esta gran sorpresa. En su casa también habían animales maltratados. El novio de la arrestada, quien no quiso dar declaraciones a América Noticias, informó que su pareja conocida como Gigi lleva años rescatando a mascotas que son abandonadas por sus dueños. Porque tienen muchos animales. Supuestamente oí la ley que la persona no puede tener más de cuatro animales en su casa. Ella tiene demasiado. ¿Y ella los estaba ayudando? Los cuida, los recoge de la calle. Los gatitos inclusive se han muerto aquí y yo se los he enterrado. Yo tengo esperanza, como te falei, yo creo que Dios está oliendo. El perro de 40 años y origen brasilero estaba siendo investigada por crueldad animal. En el 2012, el Departamento de Servicios de Animales encontró en su almacén de Hayalía 200 perros y gatos en condiciones deplorables. Detectives de Hayalía informaron que la arrestada no posee un certificado que acredite la organización que lidera, conocido como Gigi Rescue. Este perrito perdió su ojo y tiene varios golpes en la cabeza. Este es un ejemplo de todos los animales que se encontraron dentro de esta casa. Por el primer incidente, Takao recibió una fianza de 265 mil dólares, 5 mil, por cada cargo que enfrenta. El segundo incidente continúa bajo investigación. Y ahora la mujer enfrenta más de 60 cargos por crueldad animal. Por supuesto, ella deberá comparecer en la corte de Miami-Dade. Por ahora, esa es toda la información que tengo desde la ciudad de Miami. Yo soy Gina Romero. Regreso con ustedes a los estudios.